No te preocupes, mátalo y tíralo al río, sí, mátalo Hay que proteger a la familia, sí No te preocupes de nada, nadie vas a... Ver Hola mi gente, ¿qué tal? Mi nombre es Dan Jackson para los que no me conocen Y este video va dirigido para los malandros de mentira Ahora la intro Ah no, no, es cierto que todavía no tengo real para una intro Así que les voy a rapear Ya, este video va para los malandros de mentira Que son más falsos que una negra catira Se la dan de arrecho pero igualito los roban ¿Y quién no? Con esa cara tan boba ¿Qué son los malandros de mentira? Los malandros de mentira son esos chamos que adoptan Adquieren una personalidad de malandro, así de matón Cuando nunca en su puta vida han pasado por ninguna necesidad O se han criado un ambiente así hostil Así como los que se habría criado cualquier Bin Laden O cualquier Hitler Y no, son personas que por el contrario Se crean en ambientes totalmente normales, relajados Pero a través de amistad o con pinches o malas juntas De la noche a la mañana decidieron convertirse en guerrilleros En ambones Así que matan gente y asesinan Pero de mentira Los matatanes de mentira Ni siquiera sé qué significa esa palabra No, pero en serio Y lo más derecho es que son chamos Que hasta hace poco la abuelita los buscaba para el colegio Y como les salieron tres pelos en el pecho Tres pelos en los sobacos De repente hasta cuadraron una caraquita Y ahora tienen amigos que son un poquito más grandes que ellos Y un poquito mala conducta Ahora se creen que ellos son los nuevos Pablo Escobar Y lo más derecho es que estos chamos nunca en su puta vida Han disparado una pistola de verdad La única pistola que han disparado Han sido esas pistolitas de agua en carnavales O han sido las pistolas en una partida contra el strike Ah, y además la única acción y sangre que han visto Han sentido en su vida Es cuando ven una película de Jean-Claude Van Damme O cuando ven capítulos viejos de Dragon Ball O sea, esa es la máxima acción que tiene su vida Y además son chamos que adquieran un dialecto Un vocabulario que lo copian de la serie Somos malandros O El Capo Rosario Tijera Y ojo No quiero decir que esté mal ver esta serie Porque esta serie es entretenimiento Entonces son series que tratan más bien de dejar un mensaje consciente Siempre de que esa vida no te lleve para ningún lado Pero sin embargo estos chamos como que tienen el cerebro tapado Y solamente todo lo que te trata de transmitir es la serie Como Cárcel Infierno Con una serie que te trata de transmitir de cosas importantes Sobre lo difícil que es vivir en las cárceles venezolanas Ellos lo único que aprenden de la serie Es el vocabulario El vocabulario de los personajes ¡Por Dios! Otra de las cosas que caracteriza a estos chamos Es que la mayoría siempre está rodeado por un combo de amigos Y cuando están con ese grupo de amigos Los carajos se sienten No jodas Se sienten como si fueran Iron Man con la armadura Pero se creen una vaina recha Y lo que da rinza es que la mayoría de las veces Uno de los chamos del grupo le coge la jeva Y la mayoría de las veces Ese grupito de amigos son exactamente igualitos que ellos O sea, una cuerda de marihuaneros mantenidos Sí Porque ni siquiera tienen las bolas de poder comprarse sus propios porros No, pero en serio Ah, son chamos que cuando están con el grupo Son una vaina así Nosotros aquí no creemos en nadie No creemos en nadie Que se llegue quien sea Que se llegue el Interpol Que se llegue la CIA El FBI Que se lleguen los vengadores Que no jodas Yo soy más arrecho que Hall Pero cuando los carajos están solos Son más cagados que un bebé con diarrea Es una vaina así Coño, esos carajos me dejaron botado en la rumba esa Por aquí metido No vale, barico Me vas a robar Vale Me vas a ir motorizado Motorizado Coño, Diosito Eso que no creo en nadie Era mentira Yo sí creo en ti Otra de las cosas que caracteriza a estos malandros de mentira Es que lo de que trata de infligir siempre miedo A personas que son más débiles que ellos A personas que saben que no le harán ningún daño Epa, menor, salpica aquí, salpica aquí Coño, coño, dale Lo voy a decir a mi hermano Lo voy a decir a mi hermano Ya vas a ver Ya vas a ver Y cuando tienen al frente A una persona que de verdad es mala conducta Una persona que de verdad es malandro Que está en el pedo del malandreo Se cagan Se cagan Se les salen las mierditas Así Mira, menor Tú eres el que anda metiéndose con mi hermanito Ah, 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 menor Tú quieres ir pa' esa Chamo, ya va, ya va, chamo Vamos a hablar Vamos a hablar Otra de las cosas que también caracteriza a esos chamos No, es que en la calle son una cosa Y en la casa son otra cosa distinta Teniente un meta, zafo Háblame claro Que lo que, mamá ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Ah, 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 ah ¿Qué te dije yo a ti? Ah, que sea la última vez, José Luis Que tú dices que lo que en esta casa Me estás escuchando Te juro, carajito Que te voy a partir la cara Anda pa' la cocina Anda pa' la cocina Que ya te dice las arepas, ¿viste? Ah, y déjate Pasándotela con esa cuerda Marihuanero asqueroso Mira, hazme el favor Y anda a ver si Recoge esos interiores sucios Todos cagados en el cuarto Ya está bien grandecito Pa' estar cagando los boxers Otra de las cosas que identifican Los malandros de mentira Es que son extremadamente mojones Cualquier historia de ellos La exageran Como si fuera una historia De una película de Steven Seagal Combinada con Chuck Norris Un poquito de Jean-Claude Van Da Y con un toquecito de Staten Oh, chamo Yo iba en la camioneta Yo iba en la camioneta Y un tipo me empujó Y no jodas Le dio un empujón El tipo Luego me llegó el otro Y también le metí una mano al otro Luego me llegó El, 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 el El chofer me llegó Y le metí otra mano Luego nos caímos Luego de repente El camion iba a explotar Y yo salí victorioso Salí una pilueta Luego, luego me metí Para el metro Se metió Maduro Y la gente empezó a lanzar El huevonazo a Maduro Yo dije no, ese es mi presidente Y empecé a defender Si la mayoría son así Amojoneros Aunque no lo creo Así que mi consejo para ti hermano Es que trates de hacer algo bueno Con tu vida O trata de, de contribuir Para que este país se vea mejor Ante los ojos del mundo En vez de tomar una actitud Que no te va a llevar a ningún lado Además de que muchas de las personas Que están en ese mundo De los actos delictivos En ese mundo del malandreo Son personas que pareciera Que nacieron para eso Porque son malas De que eran pequeños Son personas que Desde que estaban en primer grado Eran así Menol, a mi no me importa Que tu estés en quinto año Y yo estés en primer grado Menol, me vuelve a ver Así te meto tu cacheta Me estás escuchando Y hay otros chamos Que sencillamente están en ese mundo Porque las circunstancias Situaciones O diferentes cosas Por las que pasaron en la vida Lo llevaron a ser lo que son En cambio si tu eres un chamo Que tiene la posibilidad La opción La dicha De poder tener una vida honrada Y digna Estás tratando de ser algo Que no eres Estás tratando de actuar O de verte como algo Que tú no eres Ah, así que Y además te voy a decir Algo que dijo Facundo Cabral Si las personas malas Supieran que tan buen negocio Es ser bueno Lo serían Así sea por negocio Ah, este negro intelectual No, pero en serio Ah, y para las mujeres Que les gustan los chamos Mala conducta Mi consejo para ti, mi amor Es que no hay ningún problema Que te guste tu mala conducta El problema está Cuando sepa La relación de tus metas De tu futuro Ah, porque muchas de esas chamos Que yo veo hoy en día Se empatan con un chamo de eso El chamo de las preñas Dejan el liceo Ah, entonces por circunstancia El chamo termina con ella O se olvida de ella Entonces la chama queda con el bebé Ah, trata de buscarse un trabajo Y termina de buscarse un trabajo malísimo Donde pagan mal Como tiene un niño Entonces ningún tipo Quiere estar con ella Porque los hombres Cuando ven a una mujer con muchachos Mi consejo para ti, mi amor Es que tú puedes tener tu novio Lo que tú quieras Pero trata de siempre Estar centrada en tu futuro Y bueno, alguien tenía que decir Y bueno, mi gente La última adivinanza Si era el dinero Yo veo que mis adivinanzas Son muy fáciles En serio Creo que tengo que mejorar eso Ah, y bueno Las personas que voy a saludar son Miley Beck Hernández Carla Siso Luciani Pacheres Que qué nombre es ese Naovi Gallegos Wisney Didelgar Y El Guille Si te gustó este video No olvides compartirlo con tus amigos También te invito a suscribirte a mi canal Y a seguirme en mis redes sociales Las cuales están en la descripción de este video Sígueme en mi página de Facebook Facebook personal Y también en mi Twitter Donde voy a estar siguiendo Todas las personas que me sigan Hasta luego Y gracias por ver Chau 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 Chau